A Jason Mack, la actriz estadounidense conocida por la serie de televisión Smyville, compareció en un tribunal de Nueva York acusada de ayudar a una red de tráfico sexual que se hacía pasar por un grupo femenino de tutoría. Kate Ranieri, el líder de NCSIM, la secta que se hacía llamar grupo de autoayuda, fue arrestado por el FBI en México en marzo pasado. Mack fue acusada de ayudar a Ranieri a reclutar mujeres que después eran explotadas tanto sexualmente como para trabajos forzados, indicó el fiscal del caso. La actriz se declaró no culpable de todos los cargos. En la breve audiencia el viernes en la noche en la Corte Federal de Brooklyn, el juez ordenó que Mack, de 35 años, fuera mantenida bajo custodia. La mujer volverá a comparecer en el tribunal el lunes. Según declararon los fiscales, la secta supuestamente se dedicaba a empoderar y fortalecer a las mujeres que se unían a ella. Pero argumentan que Ranieri controlaba un sistema de esclavo y amo en el que se esperaba que las mujeres, a quienes marcaba con las iniciales del líder, tuvieran relaciones sexuales con él. A Jason Mack reclutaba a mujeres para que se unieran a lo que era presentado como un grupo femenino de tutoría pero que había sido creado y era controlado por Kate Ranieri, declaró Richard Donoghue, fiscal del Distrito Este en Nueva York. La fiscalía alega que en XIVN tenía las características de un esquema piramidal, en el que los miembros pagaban miles de dólares a cambio de cursos para ascender en su jerarquía. Mack directa o implícitamente requería que sus esclavas se comprometieran en actividades sexuales con Ranieri, indicó la declaración de la fiscalía. A cambio de esto, Mack recibió beneficios financieros y de otro tipo. Bajo el disfraz de empoderamiento femenino, Mack, hacía pasar hambre a las mujeres hasta que éstas se adecuaban al ideal sexual del coacusado, y el objetivo de ella era encontrar mujeres vulnerables, declaró la fiscal Moira Kimpensa en la audiencia del viernes. Si se les encuentra culpables, tanto Mack como Ranieri, que está acusado de tráfico sexual y está detenido sin derecho a fianza, enfrentan al menos 15 años en prisión. Gracias por ver el video.